Esperanza la que brindó nuestra selección argentina en Colombia. Bien, y le voy a preguntar a Pablito Tiburzi, bien Pipita Higuaín, ¿no? Bien Pipita Higuaín, bien todo el seleccionado. Hay que decir algo, ¿no? En los últimos partidos, en los últimos tres, las figuras fueron Crane Bitter y dos veces Funes Mori. Jugadores que no estaban en el esquema de Martino, que tienen hambre, que tienen ganas, y que están demostrando realmente que se van ganando un lugar en el seleccionado argentino. E inclusive los pocos minutos que tuvo Dybala y también Mercado. ¿Por qué destacamos esto? Porque los de siempre jugaron bien y necesitaban ganar, porque llegamos a Barranquilla de la peor manera. La tabla de posiciones ponía a la Argentina en una situación límite. Recordemos que ahora se vuelve a jugar en julio de 2016. Mucho tiempo para el Tata Martino, por eso había que ganar, y se ganó 1-0, por supuesto, el sentido homenaje a las víctimas, como lo observamos en Europa, también en Barranquilla, Colombia, las víctimas del Estat de France y todos los otros seres humanos que lamentablemente fallecieron en los atentados de Francia. Y después el fútbol. Bueno, primero, el equipo de Pekerman buscaba a Teo, a Vaca, sobre el sector de ataque, estaba James, bombardeaba, buscaba el área, la Argentina se replegaba, pero de a poco salía esta jugada que nace en Biglia y que después termina en Biglia y finaliza en gol. Con la Bessi poniendo el pase perfecto, 1-0, la Argentina copando el mediocampo. Hay que decir también Vanega fue el que dominó el balón para marcar los tiempos del equipo argentino. El gol tranquilizó a Martino, a los jugadores, tuvo un par de chances más. Hay algo que revisar. La Argentina no puede sostener las victorias. Y hoy era un claro dominador. Esta la única que se equivocó fue un esmoro. Pero estaba Romero. Después, Di María tuvo el segundo. ¿Por qué? En Europa lo concretan y aquí no. Y acá no. Es el tema que le preguntábamos a Higuaín y ahora se lo preguntamos a Di María. ¿Por qué? ¿Por qué Dybala también en una jugada que ya va a llegar? También lo tuvo en los últimos minutos. Con James siempre buscaba a la Argentina. Mascherano sumó dos. O sea, Mascherano no va a jugar frente a Chile. Pero estamos hablando de julio del año que viene. Tenemos tiempo. Ya te digo el reemplazante. A ver. Cranevíter. Ya está. Ya está. Bueno, bien por la Argentina, a pesar de los cambios, de esta lesión que no sabemos. ¿Aquí estaba en posición adelantada o no? ¿Estaba? Con M. No. Y bala, palo. Una gran jugada de Peruzzi que entró unos minutos. Digo, aquí Romero salió, Dudó, James, el centro. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar la pelota, pero encontró las famosas pariposas de Barracu. ¿Por qué tiene que sufrir la Argentina en un partido que podía haber anotado? Porque no se concretan estas jugadas, que son claras, muchachos. Hay que revisar ese aspecto. Hay que solidificarse con la cuestión ofensiva. Porque la Argentina tiene muchos delanteros. No estuvo Messi, no estuvo Kun Agüero, no estuvo Tevez, y la Argentina podía haber sumado algún gol más. Por supuesto, la fortuna, la falta de precisión. Bueno, una de Vanega en el partido anterior frente a Brasil, otra de Dybala en el palo, la de Di María. Hay jugadas, pero no se concretan. No se puede sufrir tanto. Esa jugada no puede estar. Así que, en realidad, tenemos que decir, señores, que de aquí en más. La Argentina se posiciona, cuarto en las posiciones, con cinco unidades, y ahora respira.